Señores y bienvenidos a otra emisión en vivo y en directo de aquí de su youtuber favorito MagoRG1 y la última noticia de aquí de YouTube es que Yuya acaba de adquirir una casa, una casa enorme en Los Ángeles, California, específicamente en Hollywood Hills y esta casa está valuada en alrededor de 2.2 millones de dólares esto significa que anda costando más o menos unos 30 milloncitos de pesos esta chica tiene apenas 23 años y ya se está comprando una casa de este nivel he visto muchas críticas en internet, en Twitter he visto muchísimas críticas sobre esto que es la segunda gaviota y que no se que, que bla 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 pero ella yo creo que se lo ha ganado honestamente señores honestamente porque ha empezado desde abajo en sus videos nadie le empezó a recomendar, empezó desde hace muchísimos años en YouTube ya es casi parte del inmobiliario aquí en YouTube y se lo ha ganado poco a poco siendo constante con sus videos además que los hace muy bien haciendo sus tutoriales y todo eso pero esto no fue lo que hizo que se comprara la casa porque YouTube no paga tanto, YouTube si paga bien pero no te da 30 millones de pesos o 40, no sé como este dólar ahorita ha de costar 35 millones de pesos esa casa en uno de los lugares más exclusivos de Hollywood lo que logró esto, lo que hizo que lograra esto Yuya es su libro de los secretos de Yuya que ya está en toda la República Mexicana y también por internet en todo el mundo está en las librerías yo vivo aquí en la Ciudad de México y a cada rato me encuentro carteles que dice compra los secretos de Yuya se dio a conocer estas 60 mil suscriptores de superar a Wario Bartumorro y convertirse en la número uno de México con más suscriptores porque muchísimas personas me criticaron en la pasada emisión de radio que hice aquí en YouTube que dice yo ya superé suscriptores a Wario Bartumorro no mames güey, todavía no lo alcanza güey pues güey, le faltan 60 mil suscriptores o sea, es que ya está 60 mil suscriptores no es nada cuando tienes ya casi 9 millones y medio de suscriptores ya como que en una semana ya está del otro lado pues Yuya, que te digo, que bueno que pudiste hacer esta adquisición ya nosotros nos damos cuenta de que ya eres una niña rica gracias a tu trabajo, esto no tiene nada de malo nos muestras en los videos que eres muy humilde y todo eso lo cual está bien, pero la verdad es que eres una chica ahorita por esta adquisición que acabas de hacer en Hollywood Hills que porque según esto quieres ser actriz que ya tienes mucho, mucho, mucho Bartum un fuerte beso un abrazo a todos los youtubers que me siguen ya tenemos casi 10 mil suscriptores te quieres suscribir en la parte superior derecha de tu pantalla creo que ya está en YouTube en la parte inferior derecha ya casi somos 10 mil espartanos aquí en MAURG1 ya saben que en Twitter, Facebook, Instagram en cualquier red social me encuentran como MAURG1 acá abajo en mis redes sociales un abrazo a todos si le den like a este video recuerden que me ayudan muchísimo discúlpenme por no haberle puesto edición a este video pero tengo que hacer otras cosillas por ahí gracias por seguirme aquí esto es gracias a ustedes Yuya, muchas felicidades hasta la próxima amigos y